Querido lector o lectora de Tialon Channel, ¿qué tal? Soy Antón Ronova, deportista y cofundador de la plataforma de gestión de entrenamiento online www.train2go.com donde llevamos más de 7 años ayudando a entrenadores de deportes de resistencia como tú. Este vídeo es para ti si, además de ser entrenador, tienes alguno de estos problemas en tu día a día como los que tenía yo antes de empezar con la plataforma. Quizá mandas la planificación por Excel, que se convierten en cada vez más pesados y más engorrosos. O bien mandas la planificación por email y se convierten en decenas de emails cada fin de semana. O quizá te pasaba como dije, recibes feedback por diferentes vías, WhatsApp, teléfono y al no estar centralizada esa información se acaba perdiendo. O quizá también trabajas 24 por 7, fin de semana incluido, atendiendo a todas horas a las peticiones que te hace cualquiera de tus deportistas. Pues bien, yo además de ser deportista también soy entrenador y uso de la plataforma y te voy a enseñar brevemente cómo podemos ayudarte desde esta plataforma que es referencia en habla hispana para la gestión del entrenamiento y donde ya somos más de 12.000 usuarios entre deportistas y entrenadores. Brevemente, en la primera pantalla vas a ver los deportistas que tengas y vas a poder ver de una pantalla, en esta misma pantalla vas a poder ver ya información de la semana actual, te puedes mover por diferentes semanas, vas a poder copiar cualquier día o cualquier semana dentro de ese mismo deportista o cualquiera de los otros. Además, los deportistas pueden ser filtrados por una serie de alertas, como pueden ser las personas que requieren atención inmediata porque no tienen ninguna actividad planificada para el día siguiente o bien pueden ser seleccionados por los deportistas que tienen algún comentario que aún no ha sido leído por el entrenador. Otra pantalla, planes, aquí podemos ver un ejemplo de media maratón de Coruña, esto lo que es, es un lugar donde puedes guardar en estático todas tus planificaciones, microciclos, macrociclos, múltiples, las que quieras, diferentes variantes de media maratón para distintos niveles o distintos objetivos y estas planificaciones van a poder, como digo, estar guardadas aquí en estático para ser asignadas a cualquiera de tus deportistas en cualquier momento. También van a poder ser editadas, pero digamos que vas a poder guardar aquí y tener, como digo, microciclos y macrociclos listos para ser desplegados para cualquiera de tus deportistas. Y otra pantalla también, vas a tener los recursos, que no vienen siendo otra cosa que una base de datos donde puedas agrupar y guardar todos los entrenamientos que desees para que después los puedas filtrar y de esta manera también sean fácilmente asignadas para cualquiera de tus deportistas. Es una manera muy breve, pero lo que te animo ahora es a que te registres en www.train2go.com Podrás disfrutar ahora de 30 días totalmente gratuitos sin ningún tipo de compromiso y lo que queremos es que tú, entrenador, podamos conseguir mejorar tu día a día y que este, con tus deportistas, sea más eficiente y más eficaz. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.